también es delincuencia de que puede seguir solo por llevar la apariencia la relación murió más ya perdió la resistencia la pena la verdad no se paga la pena seguir perdiendo más hoy en la razón la pena seguir con la conclusión no quiero ser sincero que rompe el corazón si te duele lo lamento no sé cómo explicar lo que estoy sintiendo